Ángel de luz, de aromas y de nieve Manchó tus labios con flores de ambrosía Tus pupilas románticas auroras Que en oriente serán el albo día Dentro tu pecho guarda conciertos de notas Perfumes de nardos, de flores de albor Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Que anida esas flores con versos de amor Reina delirios en tus rizadas trenzas Nido de seda, do duermen las camellias Deja que pose mis glaciales labios Que están enfermos por falta de tu amor Los labios que no besan son pétalos muertos Son himnos sin notas, son astros sin luz Los pechos que no aman son noches polares Sarcófagos tristes, de alberga el dolor Dentro tu pecho guarda conciertos de notas Perfumes de nardos, de flores de albor Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Que anida esas flores con versos de amor Ángel de luz Ángel de luz Ángel de luz Ángel de luz Padre limpieza Puede ser un volaso ี yogú Mes Medic En